Hola Manoli, ¿cómo cantas? Ya sabes todas las canciones de mi canal, tú boca, ¿no? Dinos tu boca que se va a comer todo esto que vas a hacer, ¿qué nos vas a hacer? Unas espinacas a la catalana con pasas y piñones y las pondremos en hojaldre, ¿espinacas a la catalana? Sí. ¡Ah caray! ¿Eso es de Barcelona? Bueno, de Cataluña, ¿no? Sí. Vale, pues venga, pues vamos a ver los ingredientes, ¿eh? ¿Sí Manoli? Sí. Bueno, empezamos con los ingredientes, ¿sí? Sí. Tenemos aquí las espinacas que ya están lavadas y cortadas los rabitos, un ajito, dos cucharadas de pasas sin piñones, piñones, sal, pimienta, aceite y el hojaldre. Venga, hasta ahora vamos a preparar esto, ¿eh? Vale. Ahora... Tenga Manoli, ¿vamos? Vamos. Ya hemos puesto el aceite caliente, echamos unos piñoncitos. A ver, esperamos que se adoren un poquito. Bueno, ya lo tenemos un poco doradito. Ahora echamos el ajo. Un poquito. 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 Y ahora vamos a hacer las espinacas que ya las tenemos lavadas. Yo no las cuelto, las pongo aquí porque esto es una verdura muy fina y así pierde menos los nutrientes y las vitaminas se saltean directamente, están lavadas y cortadas los tallos y ya las venden así. Esto luego queda en nada. Parece que ya sea para un montón de gente esto, ¿no? Pero... Pues no. Aquí hay dos sitios, vamos. Como van enguando. Parece que tengas aquí un trocimiento y luego no queda nada. Esa es la gente que se las come frutas así bien ensalada, ¿eh? Todas las verduras de alfa verde son las que tienen más vitaminas. Bueno, ya habéis visto como ha bajado, ahora le vamos a poner la sal y la pimienta. Y ahora, antes de meternos en el hojaldel, tenemos que esperar que se enfríe un poco, porque si no el hojaldel se le saldría. Vale, ahora pasaremos a cocinar. Como ha menguado esto, ¿eh? Como se ha hecho... Parecía que era para 8 personas y ahora parecía que me las tenga que comer todas yo. Ahora pasaremos a cortar el hojaldel. Prohibido mirarme con esta cara, ¿eh? Les dejamos enfriar. Guardaré un poquito por aquí. Sí, eso te decía. Está enfadado el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Vale, este bien tomate, mira. Pues vamos a... A dejarlos enfriar. A preparar el hojaldre, ¿no? Sí. ¿Ves como voy aprendiendo, eh? Sí. Bueno, ya hemos desenrollado la masa del hojaldre. Ahora me vamos a partir en dos. Vamos a rellenar con la mezcla. Ya está enfriada, ya. Vamos a cerrarla. Bueno, hemos partido en dos la masa. Y hemos... La hemos rellenado con las espinacas. Hemos tomado como hemos podido. Está muy blandito el hojaldre. Y ahora lo vamos a pintar con huevo y lo vamos a meter en el horno. Ya lo tenemos precalentado a 200 grados hasta que esté doradito. Ya está. Vamos a meterlo al horno. Lo ponemos cuando esté doradito a la mitad. Ya lo tendremos listo. Bueno, Manoli, ya está esto, ¿no? Ya lo tenemos, mira. Sí. Lo hemos sacado del horno. Ya tenemos el hojaldre con espinacas. A ver. Ah, qué guapo ha quedado, ¿no? Sí. Tostadito y así, ¿sí? Sí. Bueno, pues... Pues nada. Hasta la próxima, ¿no? Hasta la semana que viene. Y aquello del link y todo aquello que dices siempre. Si os ha gustado le dan a like y os podéis suscribir y hacer comentarios. Sí, es que esto de que se suscriban y que lo comento, esto da moral, ¿eh? Cocinas luego, sin quemarte, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues... Sin llamar a los bomberos. Sin llamar a los bomberos, sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Vale. Venga, Manoli, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No. No.